muy buenas mis queridos chavales puntuales soy josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul line en esta ocasión os tengo un vídeo sobre las tiendas que hay de permanentes en el juego y este vídeo a ver lo hice hace ya más de un año pero con el cambio que han habido en las tiendas y las nuevas cosas que han ido metiendo hoy creo que ya va siendo la de actualizar este vídeo pueden lo que vamos a ver es la coda está medit la general para todas las tiendas que están de forma permanente como dije antes pues bien vamos a empezar primero con la tienda del core vale y en la tienda del core pues bueno se reinicia cada mes y y el coche es lo que es conseguir en el modo hard de campaña cuanto mayor sea la dificultad del capítulo pues mayor será la cantidad de code de ataque recibáis pues bien dicho esto vamos a empezar primero hablando un poquito sobre los barcos en general sobre cuáles yo elegiría o me lo comentaría mejor dicho y primero quedar independencia vale independencia es para mí la más importante más que nada porque solamente se puede conseguir aquí en core data no es posible formar la lengua de chais y nada de eso luego después también su retrofit es muy muy fuerte tanto pega pega boca muy bien y además tiene una función de apoyo bastante buena por lo cual independencia recomendadísima comprarla luego ya después quizás por decir otra sería mi libertad más que nada porque mi libertad es un barco que os va a servir para farmear la experiencia de brest y la única forma de conseguirla es con eso con los poderadas no es posible farmearlas como es el caso de wasp lemar fiji pues virginia también se puede y yo creo que ninguna más bueno si mucho a ver mucho también tampoco se farmea pero bueno para mucho conseguir sanagato que es bastante mejor y luego después pasando a los días pues tenemos el propio oxígeno vale que esto para submarinos y barcos que tengan un alto estado pero es fundamental el fumo 25 es un día de importante para barcos para cruceros mayormente y luego después tenemos las balas vale la bala blanca y negra son fundamentales para los acorazados pero después el creyón se utilizan acorazados británicos igual puede ser medianamente usable pero pero si no pues mira si no pues bala blanca y ya está porque el creyón es prácticamente lo mismo que una bala blanca sólo que se aprovecha nada más en royal navy luego después de aviones en tal caso compraríamos el f4 más que nada porque es un caza muy bueno en general y también en perdón y también cuando lanzamos un ataque aéreo pues realmente la anterior de de la flota lo cual nos puede venir bien para aquellas fases donde la aleación pueda ser un auténtico problema como es el caso del 12 o el 13 y ya después en el vt8 squadron solamente sería viable en barcos como pues en portales que tengan pero como es el caso de perseus o de un icono con el retrofit ya que lanzas ya que esto es un avión pues un torpedo pocho y otro que es bastante bastante fuerte y grado emplear emplear atacar yo pasan bastante rápido el torpedo que es me y el resto de ataques a ellos ya tienes el avenger que es bastante más poderoso así que este si lo compras ella solamente para marcos de pero ahora aunque tampoco es muy recomendable y luego después el quadruple sería esta torreta sea solamente para jambard y ésta solamente para litorio y luego después tenemos los misiles que serían para chanchun que chanchun están permanente y el árbol plating para los cv para azuma a ir no es tan necesario pero también puede vivir bien pero azuma cronstadt breast el vh armor puede ser un llegar bastante importante y los jazz élite es el único los dos únicos serían las coming beacon para determinados portaaviones y él y él y estos planos de aquí que es para los submarinos que en algunos casos pueda llegar a ser bastante interesante luego después el resto de guías pues nada prácticamente luego y ya por último tenemos los cognitivo chips que yo los compraría en caso de que estéis le dando muchos marcos por encima en más del nivel 100 pues a lo mejor los cognitivo chips pueden llegar a ser verdaderamente útiles en caso de que este es un apuro sino tampoco es una compra tan obligatoria vamos a dar con la tienda pvp que es la america que los medios se consiguen en exercise vale que es el pvp básicamente y esta tienda creo que se inicia una vez al día pues bien en cuanto al tema de los barcos pues yo quizás conseguir a las bullies a sonacota y el lich sean quizás las únicas en caso de que estés el apuro digamos pues podrías conseguir a tú podrías conseguir a duke o incluso king george pero en caso de un apuro porque si eres eres paciente y tal duke yo creo que puede salir de win o no se se la han quitado ya king george más de lo mismo y si no puedes conseguir la de drope en el de 3 en el en el de 3 de sus respectivos wall archives que bueno yo os recomiendo hacer el de 3 más que nada porque si lo haces 60 veces te sale de forma garantizada y así te ahorras esos 20 mil metros que los puedes conseguir que lo puedes invertir en bullies o en otras cosas como por ejemplo también algún código cubo que puede venir bastante bien luego de los barcos élites no hay así ninguno en particular tal vez a lo mejor cada viniere porque cada viniere es un destructor de apoyo que puede ser interesante en ciertas flotas y a lo mejor sin film news pero el resto de barcos pues sería más bien puramente coleccionable en caso de que las pongan pues que no sería interesante obtenerla y tal vez civil y de resto pues sería simplemente para para concretar la colección y poco más así y también se ha olvidado batán porque no salen también se ha olvidado batán que batán es un porteño ligero que puede llegar a a ser útil sobre todo en flotas donde tengas poco antiaéreo más que nada porque batán aumenta la eficiencia cuando llevas un gel cat y además aumenta el antiaéreo en 50 puntos que para aquellos barcos que tengan para aquellos barcos de men que tenga un poco antiaéreo pues puede venirte bien para determinadas situaciones vamos a dar con la general shop que es la tienda típica digamos que aquí los objetos pueden costar monedas o pueden costar germán y esta tienda se reinicia tres veces al día una según mi hora una se hace un reinicio a las 8 de la mañana otro a las 8 de la tarde y otro a la 1 de la mañana no sé cómo será la hora en vuestro sitio en caso de que me esté viendo de latinoamérica porque mucha gente que ve los vídeos desde allí y ahora en cuanto al tema de él de comprar cosas aquí pues tampoco hay mucho mucha ciencia pues bien tenemos los cubos vale el cubo siempre comprando se lo veis a monedas ahora sobre esas gemas a no sé que haya un descuento drástico pero muy muy drástico no lo compré no lo compraría porque hay veces que puede ocurrir en el rayísimo caso de que hay un hay uno o dos cubos con gemas pero tiene un 80 por ciento de descuento es rarísimo que lo haiga pero puede haberlo luego después de resto pues pues quizás la el focus y el royal gourmet son bueno las tres comidas son fundamentales porque las tres dan bonos de experiencia a los barcos y si cuestan monedas pues razón de más para comprarlas y el tema de los libros y de resto pues de esto realmente mientras cueste monedas da igual si lo compras o no porque al fin y al cabo ahora las monedas son bastante fáciles de farmear especialmente los mapas altos de campaña a partir del capítulo 9 pues conseguir monedas es bastante fácil de hecho bueno el ejemplo que es mi caso y en el capítulo 12 o en el capítulo desde con un por dos saco cuatro mil monedas perfectamente con solamente un rol más las que yo va a conseguir durante lo que viene a ser él de destruyendo flotas y demás pero si podemos decir que cualquier compra prácticamente es válida con monedas quizás lo único así serían las partes estas piezas y las cajas y estas cajas porque al fin y al cabo estas cajas las de las tiran a la cara prácticamente esta caja puede llegar a ser importante más que nada porque pueden pueden dar días amarillos y hay algunos días de esa rareza que pueden ser interesantes veas el gelcat las carapultas amarillas las torretas de crucero japonesas entre otros y así sería lo que podríamos decir de la tienda de esta de la tienda general que es la tienda típica de toda la vida vamos a continuar con la tienda la prototide shop o la pr shop como la suelo llamar yo pues bien en la pere shop es una tienda bastante interesante sólo que el único problema es que conseguir los pr cores es una es un coñazo los perros se consiguen desmontando planos de dpr un plano de un plano de pr amarillo te da 5 p recodes y un plano de pr arcoides te dan 20 p recodes vale esa sería la conversión lo después también puedes conseguir p recodes e destruyendo en los paquetes estos de experiencia que suelen dar en los crisis para que no lo sepa en crisis pasa y veces queda unos paquetes de experiencia que es para acelerar el desarrollo de las perros que es la misión de experiencia básicamente pues eso en caso de que no os sirva o no lo queréis utilizar por lo podéis destruir y los e ir más de récordes luego es esta tienda se reinicia una vez al mes pero no todo se reinicia ya que las torretas por ejemplo solamente hay 50 tonos y ya cosa que me parece un poquillo mal porque estaría bien que ya que costan 60 p récordes cada plano pues que lo pusieran permanente tampoco es que vayas a hacer 20 mil torretas si lo haces así pero bueno de aquí que comprar pues es que aquí todos aquí prácticamente todo es importante el micrófono y la espada pues para san diego y waspare respectivamente cuando en caso de que les fijas en el retrofit en lo único que no compraría sería esto de aquí porque porque este es este objeto es para retrofit de ansia y ansia solamente viene en febrero eso es uno de los pocos barcos que aún así que requiere evento para conseguirlo pero el sello del tigre blanco lo podéis conseguir sin problemas ya que chanchun está en permanente las bullies arco iris hasta que no haya urr no las compréis porque si no está ahí lo estáis ocupando espacio aunque si os sobran los p récordes si os sobran podéis comprarlas eliminarlas y conseguir medallas pero no os lo recomiendo tampoco y luego después los planos de perra arco iris puedes y bueno esto realmente es importante en los planos de pierde más que nada porque vas a hacer que el desarrollo de de la pérdida en la que estás investigando pues sea más rápido y ya una vez que terminas con los planos de br y de sisi pues ya ya te tocaría comprar esto de aquí que son lo que esto de aquí son planos que puedes convertir en en planos de guías de perder que dependiendo de la de la generación pues te puedes conseguir distintos planos por ejemplo de la sesión 4 podemos conseguir esto de aquí de la sesión 3 este etcétera que en caso de que vayáis a comprar esto vale por lo que sea de la sesión 4 lo más importante sería el bf 109 y quizás el saiyun kai la marco boom no es particularmente necesaria es buena pero no pero puede puede ser omisible el antiaéreo pues lo mismo y la torreta de aegir pues va a ser la van a llevar cuatro barcos literalmente y en lo que consigues y en lo que consigues perrecodes para esto pues casi que prefieres invertirlos en bf 109 o saiyun kai que van a ser días más con más utilidad de la sesión 3 pues sería esta torreta de aquí más que nada porque esta torreta es muy versátil para cruceros pesados es el tuplebojos y las dos torretas aunque preferiblemente está de aquí porque es una torreta bastante potente del season 2 pues lo único sería la torreta de crucero y la torreta de acolazado es lo único y de la sesión 1 pues sería esta torreta y estas tres de aquí a lo mejor preferiblemente pero preferiblemente quizás la la torreta de de battleship vamos a seguir ahora con la guild shop que es la tienda de la guild que realmente esta tienda pues no hay mucho no hay mucho así que recomendar digamos bueno sí pero las guild tokens a mí me resultan bastante sencillas de obtener así que sobre todo si estás en alguien así que en tal caso pues da un poco igual lo que lo que es es la guild shop se reinicia una vez cada tres días y pero también puedes gastar 50 tokens para para reiniciarla manualmente que es algo que yo os recomendaría hacer para en caso de que compréis lo que os interesa pues reiniciarla porque así podéis conseguir más cositas aún pero a ver si tuviésemos que comentar que decir algo pues compramos esto de aquí que podéis elegir cuál queréis así que eso es un buen punto luego después a lo mejor este en caso de que estéis faltos de alguna placa en específico las comidas 100% los planes de retrofit pues son bastantes situacionales y los libros amarillos y quizás a lo mejor los morados para gastarlos a uno amarillo también puede ir bastante bien y lo último poseen los planos de perder vale solamente hay uno que las generaciones completamente aleatoria puede ser de 1 2 o 3 incluso puede salirte un a la vez puede salirte en la tienda una un plano de pr3 y luego el plano de pr1 por ejemplo luego el tema de los barcos en el tema de los barcos merecen la pena y no al mismo tiempo más que nada porque son barcos que están algunos que se consiguen de trop y tarde o temprano te terminan saliendo hay otros que puedes conseguir de will a no ser que los hayan quitado ya porque sé que hay algunos que han quitado pero no recuerdo cuáles pero bueno de rares los únicos así serían quizás fénix por la nishoho serán así los únicos que yo a lo mejor pillaría de élites pues sería elena unicorn en las hermanas y las hermanas chinas que a lo mejor que también gracias pica y gracias y podría a a pegar fuerte y del límite después ninguna aquí y del límite quizás ningún especial a lo mejor y hubo de poder por su retrofit pero yo creo que ninguna más así en especial que la límite pues creo que están de will pero gastar 2000 puntos por un barco rade pues tampoco te merece la pena así que a no ser que esté sobrado de de gil tokens pues yo creo que no te merecen la pena gastarte 2000 por uno de estos y ahora por último vamos a ver la tienda de medallas que esta es la última que es la nueva que han puesto en lugar de el exchange lo han cambiado por completo y ahora es una tienda que a mí me parece bastante más práctica pues bien de la tienda que es lo importante pues las bullies amarillas siempre que ahora como crear podemos comprar dos al mes que no está nada mal los planos y los flores de pr es lo más importante luego quizás también las comidas también sería muy interesante y los libros amarillos los morados no no los veo tampoco tan tan urgentes y el resto de cosas pues pues yo creo que no harían tampoco mucha falta a lo mejor quizás se está haciendo algún retrofit puedes comprar algún plano que está ahí medio apurado pero yo creo que poco más luego en luego en los barcos super radios que no los vemos vamos a comentar cuáles sería medianamente word pues bien de cv yo creo que a ver las dos son buenas entre país hace bastante daño ilustrius es un buen marco de apoyo pero pues pero salen de heavy en especial con bastante facilidad o al menos así es mi experiencia ya con lazados pues yo estaría entre mi casa y tirpiz porque a mí a por mi experiencia mi casa y tirpiz son bastante poco comunes luego de cruceros pesados pues ninguno en particular ya que las tres las tres están de will luego para jugadores nuevos príncipe en la regalan a la semana de jugar y luego después a tarot y takau están de will y quizá la rana es a trago pero las dos te pueden salir con bastante facilidad y luego después de los cruceros es algo que estés apurado pues pilla aquí pues ya ya tal vez a san diego más que nada por el tema de antiaéreo y podemos su retrofit y destructores pues bueno los únicos 346 que no es un mal destructor que a ver en los cruceros ligeros y destructores solamente él no es necesario salió tampoco que los pilléis porque están de will y y haciendo una build diaria tarde o temprano os los tenían saliendo especialmente estas dos será cuando y seis a lo mejor sí que os es más más worth llevarla comprarla con medallas porque sí que es bastante poco común obtenerla y nada más chicos hasta aquí sería este vídeo actualizado de de las tiendas aquí están las event shop pero bueno las event shop son todas prácticamente iguales salvo salvo que una o que cambia pero nada más así hasta aquí sería el vídeo de este vídeo actualizado sobre las tiendas y lo de siempre si os ha gustado el vídeo pues darle manita arriba pues suscribiros seguir más noticias sobre este canal y darle a ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos y